Unas manos y unos pies Me recuerdan al pasar Que tu pelo huele a goma de borrar Y tu mundo es rumbo Rumbo a un castillo A encontrarnos con pepito brillo Un peluche te enseñó A querernos a los dos Repartiendo entre dos higos tu calor Deja que te mire ¿Por qué no estás? Hoy sí necesito de ti ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Explicar Es tan difícil Ahora crees que eres mayor Y el pasado Perfumó Oh, sin rencor Tus recuerdos Con bolitas Te alcanfó Oh, oh, oh Pero yo me quemo Pero yo me quemo Dibujaré Sobre tus rodillas de miel Dibujaré 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 Comer cromina Una golondrina ¡Uuuh! No te pongas triste, me lo prometiste, tus sueños van. Mojados con agua de anís, espérame. Mi amor, necesito decir, sin colmillos gris, orejas de soplillo, tu un bote lleva esta noche por los aires junto a mí. ¡Uuuh! Tú para mí eres la estrella, un corazón a todo color. ¡Vuela con tu fotonovela! ¡Vuela! ¡Mujer fotonovela! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Mi habla estrella y gritada, víctima de desamor. Sube al coche, reina de la noche, olvide tu mal humor. ¡UHH! ¡Uuh! ¡Uuh! Iré a buscar, quiero encontrar, sí Un hombre de verdad, me arrastraré, suplica de ti Un hombre de verdad, iré a buscar, quiero encontrar, sí Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo Dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social Bailando, me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto, no paran de molestar Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la fila y el perón Muevo la cabeza, muevo el temón, muevo la carrera siempre que tengo ocasión Me paso el día bebiendo, me paso el día bebiendo La costelera agitando, llena de soda y de luz El pistolero ha llegado ya a la ciudad Se ha apodado el tuerto, su profesión es matar En su cintura y las varas que todo no aceran En su revolver más huecas que en la barra de un pan No es que más hundió el rápido en disparar Y yo sé que esta vez, sin duda viene a por mí A donde deja de ser A donde deja de ser Acabará con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!